Hola, ¿cómo estás? Te supongo que cambiaste, pues te lo tomas madura, hablas tenido aventuras y alguna te enamoraste. Hola, ¿cómo estás? Te pregunto si olvidaste todos nuestros sentimientos, o tal vez en ese tiempo con otro te casaste. Yo sigo enamorado como los primeros días, desde tus salientes besos yo te quiero todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!